El mundo falla Ya no sufras más, no hay por qué llorar Quizás las cosas salen mal y cansado estás de estar Tanto tiempo sin poder amar Déjame decirte que es la oportunidad Dejes que el Señor en tu vida y corazón Y que te pueda transformar Él te dará felicidad Y te ayudará El mundo falla y sus cosas también Solo te trae la novena Y tristeza también Y aparentemente nada va más Pero al fin del camino Te espera la soledad Ya no sufras más Ya no llores más Si hay alguien que te ama tanto Si hay alguien que de ti quita Que tanto para que llorar El mundo falla y sus cosas también Y sus cosas también Solo te traerá problemas Y tristezas también Y aparentemente nada va mal Pero al fin del camino Es verdad soledad Ya no sufras más Y el mundo falla y sus cosas también Y el mundo falla y sus cosas también Y el mundo falla y sus cosas también Solo te traerá problemas Y tristezas también Y aparentemente nada va mal Pero al fin del camino Y el mundo falla y sus cosas también Y el mundo falla y sus cosas también para que llorar